Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos felices de recibir en el estudio a un humano nacido en Cartagena, Colombia, escultor corporal, conferencista, pensador, revolucionario, poeta, un sobreviviente, ex convicto, ex mula, ex dealer, tatuador, referente de la cultura del tatuaje nacional, Roberto Candia Salazar, mejor conocido como Tito el Colombiano. ¿Qué onda, Tito? Pues aquí, muy buen día, agradezco todo lo que mencionas, pero pues hasta de poeta, en realidad, pues sí, todos tenemos algo de poeta. Pero esas expresiones que yo hago son nacidas del alma, ¿no? Son palabras que de pronto vienen a mí y no las podemos reprimir porque dañan. Te lastiman el alma y entonces hay que echarlas fuera. ¿Cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? Bueno, mi primer tatuaje yo, en sí, el tatuaje yo lo conocí en Colombia cuando vi a un maestro carrocero, que ahora sé que es hojalatero aquí en México, y yo vi muchos tatuajes, entonces me llamaba mucho la atención, pero era un niño y no podía tatuarme. Y pasó el tiempo y me volví a encontrar con el tatuaje, hasta que mi primer tatuaje me lo hice, me lo hicieron en el pecho. Es necesario y justo y necesario mencionar a quien me lo hizo un señor que me dejó para siempre ese legado del tatuaje. El señor se llamaba Miguel, ya era un señor de edad, ya era un viejo, por eso es que a los viejos los respeto. Tenía una capacidad para el diseño del tatuaje que me sorprendió y él fue el que me hizo mi primer tatuaje. ¿Dónde te lo hicieron? Platícame más. Me lo hicieron en el pecho, me cobraba 15 pesos. Para ese tiempo pues yo estaba, llegué a Lecumberri, pero pues no había plata, no había familia. Y pasó un tiempecito en el cual yo empecé a tener la posición de ser el cabo de la fajina en Lecumberri. Y para eso yo formaba como a 100 gentes y les decía, pues el que no quiera hacer la fajina, que es la limpieza, era a la una de la mañana y lo que querían ellos era dormir, descansar un ratico porque después les parábamos a las cinco de la mañana. Entonces una, dos, tres horas dormían y levantaban la mano y les cobraba yo 50 centavos por no hacer la fajina. Increíble, ahora te cobran los miles de pesos por no hacer la fajina. Total que yo fui juntando de 50 en 50, así hasta poder llevar a cabo, para poder llevar a cabo mi tatuaje. Me cobraba 15 pesos el señor Miguel y los conseguí, los junté y le dije ahora sí, Miguel, puedes hacerme mi tatuaje. Y me lo hicieron en mi celda, fue una noche en la cual, porque en Lecumberri se tocaba, el toque de que era las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, pero antes de que cerraran, porque tenía que estar en su celda, fue como empezamos a tatuar. Y ahí hizo, por primera vez vi cómo hizo el famoso ritual, yo le llamo ritual el preparar la tinta canadiense o canera, quemando peines y preparándolo, todo el famoso ritual para llevar a cabo un tatuaje. Fue así como me hizo una India Shooks que llevo en el pecho, por parte de que, yo dije una India Shooks porque yo viví en las Dakotas, con mi mujer, mi mujer era de, su madre era de raza pura, o sea, mi suegra era de raza pura, indígena Shooks americana, de raza pura. Todavía vestía a lo de Sansa de esa gente, de ese pueblo, con pieles, plumajes, esos amuletos que portaba en el cuello. Y era algo increíble. Yo viví en un tipí con mi mujer y mi mujer se llamaba Rosario. No la volví a ver. Por azares del destino, nuestras vidas se cruzaron en un momento dado. En cierta curva del camino nos encontramos. Yo tenía 16 años y era un poco de más edad, pero nos atrapó. Esa mirada que tenía tan de melancolía me agradó, me gustó y porque éramos el primer hijo. Vivimos en las Dakotas, entonces de ahí que yo quería una India Shooks, la quería llevar en el alma, la quería llevar en la piel y la quería llevar en la sangre. Ahorita, justo en todo este recorrido que hicimos, mencionamos muchas cosas, vamos a ir parte por parte. Mencionaste primero que nada Lecumberri. Estuviste en Lecumberri, también conocido como el Palacio Negro. El Palacio Negro de Lecumberri. La gran cárcel mexicana. Sí, muy icónica en ese tiempo, por sus presos que llegaron a estar ahí y porque existieron gentes de mucho renombre, de muchos presos políticos, como el señor Vallejo, como Valentín Campa, como el señor político y también activista, como el señor Norberto. También estuvo el señor muralista, David Alfaro Siqueiros. También estuvo un señor homicida serial, muy renombrado por las muertes que hubo. El señor Gregorio Cárdenas, familiar de un expresidente de México. También estuvo un señor muy, muy afamado, porque hizo una película llamada El Apando, que era el señor José Revueltas. Y narcotraficantes como el señor Cecilia Falcón. Y grandes personajes del mundo del cine, como el señor, no recuerdo su nombre, pero era el papá de Ana Berta Lepe. Y nosotros lo conocíamos como papá Lepe. Iba la señora a visitarlo. Entonces, es algo increíble, ¿no? Esa prisión albergó a gente de mucho prestigio. José Agustín. William Burroughs. William Burroughs, sí. No, activistas como el señor Demetrio Vallejo. Ramón Mercader, que fue el asesino de Trotsky. Ramón Mercader, el señor que mató a León Trotsky. Irma Serrano. Irma Serrano no estuvo ahí, pero había cierta conexión con el señor Cecilia Falcón. Porque cuando se escapó Cecilia Falcón, fue el primero que hizo ese boquete en su celda y salió hasta la calle. Mucha plata de por medio. Porque para hacer un túnel que empezara en su celda de Cecilia Falcón para salir a la calle, pues hasta ingenieros, topógrafos y demás para poder salir y tranquilamente darse la fuga. Hubo otra gran fuga que tampoco no es muy renombrada, pero de unos señores que después lo volvieron a detener, que se lo encontraron ahí por el mismo canal, que está ahí, que cruza el gran canal en México, muy conocido, de Aguas Negras. El señor Arturo Corbera Ríos, en Mafiosota, una mafia grande. Hubo otra fuga que yo vi que hizo yo mucho porque la guerrilla de la Liga 23 de septiembre, o sea, de fugas hubo un buen, pero la más famosa fue la de Alberto Cecilia Falcón, un cubano que la habían detenido aquí en México. El primer decomiso, 100 kilos de droga, encontraron en el Hotel Fiesta Palace. Y allá andaba coludida la señora Irma Serrano y otros tantos en la mafia intelectual, la mafia artística, y pues todo le ponían el perigo. Oiga, hasta Juan Gabriel estuvo en la Cumberri. Ah, exacto, también el señor Juan Gabriel. Yo vivía en la 144 de la Crujía E, en el Palacio Negro del Cumberri. Yo vivía en la 144 de la Crujía E. Y era parte de la élite de la Crujía porque existían las clases sociales. En la mera entradita estaba el escribiente, su oficina, donde llegaba, si te decía, en la oficina, el portero. Y después seguía la celda donde vivía el yote. Y todo ese lugar era exclusivo porque estaba su baño, su vapor, la tienda donde se vendía ciertas cosas. Y su guarro ahí en la entrada, increíble, increíble, pero era verdad. Su guarro ahí cuidando de que nadie se acercase porque el yote en ese momento estaba en su hora de la siesta. No había quien hiciera ruido. Eso era el primer cuadro. ¿Pero a quién estaban cuidando? Al yote de la Crujía, al mayor de la Crujía. El que ahora le dicen, el coordinador, el que ahora a los niños le dicen mamá choncha. Mamá choncha, ok. Cambia todas las cosas. Increíble. Pero, y después seguían las demás celdas donde vivían los comandos. Los comandos eran un grupo formado por el yote de la Crujía. Era gente presa que traían la arma así a simple vista y les valía madre porque era un grupo muy grande y eran los que formaban por sección a todos los presos. Y después, antes de llegar al puente, yo vivía en la 144 del puente para caer a parte de esa gente porque yo era el cabo de la fajina. ¿Qué quiere decir eso? Explícame. El cabo quiere decir el que ordena, el que se encarga de ordenar a toda la banda hacer la limpieza, que es la fajina. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 18 años. ¿Y era el mero patrón ahí? Yo era el patrón. Antes de que a mí se me detuviera de llegar a Lecumberri, yo era el patrón por acá por el norte de la Ciudad de México. Yo tenía un imperio y había yo formado un imperio grandísimo. Yo distribuía la droga en la colonia Gabriel Hernández, en la colonia San Felipe de Jesús, en la colonia Vasco de Quiroga, en la colonia El Coyol, en la colonia CTM, en la Díaz Mirón, parte de la villa. Yo era el patrón de todas esas colonias. 16 años. 17 años tenía yo. 17 años. ¿Cómo fue el patrón? ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo cuando llegué de Colombia trayendo una cantidad de cocaína en el estómago. ¿Tenía 16 años? Yo tenía 12 años. 12 años. 12 años. Venía yo con una parejita llamada, supuestamente mi papá y mi mamá. Emito algunos nombres porque pues tal vez ellos vivan. Claro. Y no quiero dañar a terceros. Y de la niñez no quiero recordar porque mi niñez fue muy precaria, ¿no? Muy difícil. Que después, posteriormente, me di cuenta aquí que también la niñez en México sufre, sufre vejaciones, sufre maltratos. La gente humilde vende a sus hijos como me sucedió a mí. En Colombia igual. Y en todas las partes del mundo hay gente muy humilde. Pero ese era mi momento en el que tenía que traer como mula esa droga para acá. O eran las minas de Esmeralda en Colombia o era participar de ese cártel y trayendo droga para acá. Era ese momento para mí y yo lo tomé de una manera muy grata porque pues iba a comer mi gente. Claro. Iban a tener plata. Usted iba a mandar dinero de regreso. El cártel que me que entabló la conversación conmigo y mi familia dijo que no le faltaría nada. No lo sé si fue así o no sé porque no he vuelto a regresar. Llegando aquí llegamos a Nayarit un lugar llamado Caponeta y dejamos ahí todo ese material. Ese embarque se cumplió con la misión y fue así como llegamos aquí a México. Llegó a Nayarit. A Nayarit. Llegando ahí se hizo todo el preparativo un vomitivo se entregó todo. Entonces estando yo solo dije bueno pues qué va a pasar. Vamos a regresar a Colombia va a ser lo mismo te van a detener te vas a morir y yo a pesar de la edad que tenía 12 años yo ya venía en Colombia. Entonces dije mejor me les vuelo y fue como me largué y me fui para y llegué a Mexicali y Baja California el norte de la República de México con los Estados Unidos y ahí volví a encontrarme con el tatuaje tal parece que el tatuaje me seguía. ¿Dónde se lo había encontrado antes? En Colombia yo lo había visto de niño tendría como 9 años cuando veía ese maestro lleno de tatuajes y me llamó la atención dije un tatuaje yo quiero un tatuaje le perdí la pista crecí y empecé a distribuir un poquito a poquito ¿a qué edad empezó a distribuir? Tenía 11 10 años en Colombia y ya tracateaba 11 10 años ya tracateaba yo perico y después la misión de traer para acá como mula y después llego a Mexicali y ahí ya se me pierde toda la idea del contrabando o del narco y de nueva cuenta encuentro el tatuaje veo tattoo shop veo tiendas de tatuajes pero no podían tatuar a menores de edad y me reuní con gente de Cholilla apenas empezaban esas clicas porque primero fueron los pachucos gente muy elegante muy bien vestida también hablaban así de esa manera de expresiones de que vato y cosas así y grafiteé muros en Mexicali y un momento dado me brinco para los Estados Unidos llego a San Diego y después ahí voy caminando y llego a Los Ángeles y conozco a mi mujer a Rosario una bella mujer su padre era sajón era europeo y su madre era siux de raza pura y me gustó su mirada no sé cuando te guiña el amor en los ojos pues atrápalo porque si no no volverá se queda a dormir por allá y ya no acudirá contigo entonces cuando el amor te llega y te guiña el ojo pues atrápalo parcero es el momento es el momento tuyo porque si no se va a ir así le pasó cuando la vio la primera vez yo le miré y dije vaya que bella mujer su cabello largo muy bella delgada sus ojos como de gacela muy bella y de momento me atrapa la nostalgia pero cambiamos y sigamos me dio la mano caminamos empezamos a corretear por la pradera de los Estados Unidos algo bello y llegamos a las Dakotas había una reservación india para exclusivamente ese grupo indígena y la tribu Sioux la tribu Sioux sí porque había Sioux había apaches había pueblo hay un los cuervos los los este chiricahuas y tantas razas etnias indígenas y pues para mí fue increíble yo estaba chaval algo nunca había yo visto todo eso en mi país también hay etnias pero no se visten con plumajes se pintan su cara su rostro y se tatúan y usted vivía en un tipi yo vivía en un tipi con Rosario porque creamos un hijo ese tipi se llenaba de amor sí algo increíble por eso cuando escucho de amor pues sí es bello por eso te digo Ramiro cuando alguien observas como dicen aquí ahora después te mueve el tapete pues vaya habla con ella sonríe con ella y tómala de la mano y galopa corretea por las perderas el infinito par cero porque es bello salud por eso qué hermoso se ha vuelto a enamorar pues sí hace poco tuve una relación con una dama y le hice un tatuaje unas orquídeas aquí y la subí apenas hace poco ah qué bello no algo increíble sí sí esto sabes que tomar de la mano una dama y caminar por las noches tal parece que vuelve a salir el sol y es de noche par cero increíble y a mi edad yo tengo 68 años par cero pero rifamos te lo aseguro es mentira eso de que ay que no mentira par cero o será que mis genes son así ¿no? todo está en la mente también sí todo está en tu mente si camarada este nació conmigo pues conmigo se tiene que morir claro por lógica claro entonces si estás fuerte y con un deseo bien grande no mira lo increíble es que cuando ves una dama y te atrapa tu mente tu alma tu corazón no se requiere de demasiado para cuando le abrazas la charla es bella la tomas de la mano no siéntese un vigor encabronado par cero es mentira de que que los centa y tantos no ahí estamos siempre triunfando firme hasta la victoria siempre como decía comandante de vara a ver regresémonos regresémonos a las dakotas bien hace rato hace rato mencionó que que se separaron ¿no? de repente eso dejó lo que sucede que estando en las dakotas este se empezaron a oír algo así como noticias de que famoso grupo de Rolling Stone iba a estar en el parque central de Nueva York y ella y yo pues era el tiempo de la psicodelia recuerdo bien que todavía muchos saludaban traían la greña se vestían bien pues bien raros ¿no? pantalones campanados y a la cadera las damas bien bellas se oía la música de la Giannis se oía la música de Rolling Stone del maestro Dylan ¿Usted cómo se vestía? yo me vestía así tal cual estoy ahorita siempre me ha gustado así la mezclilla los tenis pero allá en ese tiempo yo vestí tenis pues bueno desde ese tiempo ¿no? y acá en México pero siempre siempre me ha gustado la mezclilla la camisa la playera blanca traía la greñita no me gustaba porque siempre estaba yo con la idea de que en un tiro te van a agarrar de la greña y ya no te van a soltar entonces ella se vestía así bonito con sus playeras largas sus camisas a cuadros ¿qué raro ahora vuelven las camisas a cuadros? sí de colores chillantes y me dice que sí vamos a escuchar a los Stone y le dije sí vamos entonces la abuela le hizo a mi pequeño una especie como de cangurera y se lo se lo colocó en la espalda este rosario y nos fuimos a Nueva York y escuchamos cantar al señor Jager estaba joven y bailamos al son de los Rolling Stones en el Central Park en el Central Park de Nueva York escuchamos la canción de Simpatia por el Diablo la canción de Satisfacción que en ese momento te llena el alma escuchamos la de Jumping Jack Flash no increíble y pues todos en ese tiempo con la greña y Pase Amor era el momento bello de la psicodelia el LSD maravilloso maravilloso el ácido lisérgico a todo lo que daba sí pues era el tiempo en que Janis Joplin se aventaba sus tequilas se ponía hasta la madre con el ácido lisérgico igual Jimi Hendrix claro Jim Morrison Janis Carlito Santana que andaba por allá rock and rollando gente de de ese tiempo del rock and roll de la buena música ¿qué pasó en Nueva York? pues terminamos de ahí se terminó la fiesta caminamos de regreso y dejo ahí en las Dakotas regresamos porque está cerca las Dakotas el norte las Dakotas del norte y Dakotas del sur Nueva York están cercas entonces estando ahí en casas pues sí yo le digo a Rosario voy a salir a comprar esto y salí y me detiene en migración ¿por qué lo detuvieron? pues me pedían papeles ¿pero qué hizo para que lo detuvieran? no, no es que yo había hecho algo me vieron no sé mal, raro no, de ahí mi piel era diferente porque ya son súper racistas y me detienen me piden papeles y no se habían llevado a cabo todavía los trámites y me detienen estoy ahí no me permiten hablar con con Rosario y me mandan a la frontera pero ya no a Mexical sino a Tijuana y pues era fácil en ese tiempo pasar de los Estados Unidos a México así pero no logro pasar por más que quiero el destino estaba ya atrasado creo yo el punto es que no puedo regresar y no puedo regresar ni me podía comunicar con ella ni con el pequeño ni con nadie es cuando conozco a una bandita que quería pasar ellos eran de aquí del distrito de la capital de México y me platicaban de Tepito y yo me llamaba la atención y decía bueno que Tepito estos cabrón me están bromeándome en el doble sentido pensaba yo me están queriendo pues hacer la broma pesada y me decían pues vamos a Tepito parcero y se reían de cómo hablaba ellos hablaban el caló el caló el modismo del lenguaje en ese tiempo pues que chale esto de que trance apenas empieza pero había ese de que que cháltalas y que chácalas en la buchaca o sea chacas en la buchaca decía cállate la boca aplacérate o sea siéntate porque decían aplacérate la verdad de mi menda y decían pues qué pedo qué me dicen eso quiere decir siéntate a un lado mío aplacérate aplacérate a la vera o sea en frente de mí o a un lado de mí y esas palabras me llamaban mucho la atención y que vamos a Tepito y que vamos a Tepito entonces para eso para eso para eso conozco a una a una dama filipina pues chaval no sé dicen que el colombiano tiene caché y conozco a una dama y pues y le veo sus tatuajes y vuelvo a encontrar en Tijuana es una ciudad muy cosmopolita ahí convergen muchísima gente muchísima gente de todas las nacionalidades y ahí conozco a otra dama y precisamente se llamaba Tania esta chava y me muestra sus tatuajes no hablaba el español ni yo el asiático que de su país el tailandés pero le veo sus tatuajes si me enamoro del tatuaje y ahí si había tiendas de tatuajes pero pues estaba muy chavo y no me permitían tatuarme les hago caso camaradas y es como regresamos de lo que es increíble el centroamericano quiere ir de su país de Centroamérica para acá y a los Estados Unidos el famoso tren carguero o la bestia ahora sé que le llaman la bestia y todo lo contrario venimos de allá para acá igual en un tren carguero para México de Tijuana a México increíble algo increíble porque ahí converge llegan a la frontera por eso es que suben a la bestia y de ahí sale el que va el del pacífico y entra a los Estados Unidos van cargados de infinidad de cosas y viceversa yo de Tijuana para acá nos bajamos en Irapuato porque se había descarrilado un tren y ahí pedimos raite y llegamos a Querétaro y de Querétaro pues ya estaba cerca México y yo nunca había estado todo eso por ahí llegamos y llegamos una nochecita ahí por Vallejo Calzada Vallejo no se me olvidará jamás todo lo que he caminado está en mi mente todo lo que he charlado y está en mi mente todo lo que viví en Leconverse quedó en mi mente me marcó demasiado lo que sucedió en mi niñez en Colombia se quedó ahí y llegando aquí me metemos por la villa de Guadalupe y ahí se me pierden estos parceros lo dejan solo me dejan solo y ahí dije sí Colombia entiende que mexicano es patraña me gusta la mala vibra y después supe que de la villa para Tepito pues hasta caminando llega uno entonces fue como llego ahí me quedo ahí en la villa y solo y dije joder puta y ahora que hago entonces me meto una de las colonias aledañas ahí y me encuentro con una barda grandísima dije que será aquí es una factoría que es aquí unas bodegas y me asomo sí eran unas bodegas pero de muertos es el panteón que está ahí en la colonia Martín Carrera sigue estando el panteón ese y siguen sepultando gente entonces dije pues aquí de aquí soy aquí duermo nadie me va a decir nada y me brinco la barda y ahí dormí cerca de una semana hasta que se dieron cuenta los veladores y me decían que no podía estar ahí pero me hice tan camarada de ellos que después ya me dijeron pues órale pues tú nos ayudas a dar el rondín y ya después cuidaba el panteón fíjate las cosas ¿cuánto tiempo vivió en el panteón? como dos años tenía yo 16, 17 iba a cumplir 17, iba a cumplir 18 cuando para esto empiezo a armar el imperio ese hice un imperio parcero hice un yo era el patrón porque yo vendía armas yo vendía pastillas yo vendía pericolo luego llevaba a Televisa no, no, no ella era el patrón andaba enriendado traía ahí un mido de oro bien vestido bueno pues ¿cómo empezó? ¿cómo empezó eso? lo que pasa que ahí daba la vueltica un señor todas las noches y yo siempre estaba en la barra del panteón fíjate pues no sabía bien el terreno que pisaba y siempre estaba en la barra del panteón asomándome yo creo que alguien que me veía se asustaba porque ya no pasaban por ahí pero siempre daba la vuelta al señor una vueltica por ahí con una bolsa y me llamaba la atención y la banda cercaba y hacían el tracateo y dije la droga se está tirando se está tirando aquí hay movimiento y después lo abordo y le digo que pues que se me podía vender siendo que yo nunca me he drogado no me gusta ni la hoja de coca yo la masticé y me regañó me hizo daño entonces dije no es para mí y fue como empecé a charlar con ella lo esperaba todas las noches que pasaba y después le empecé a cargar su bolsa él iba de una banqueta para allá y yo a la otra porque había un equipo de judiciales no en ese tiempo era servir secreto que ya lo conocían y lo renteaban le pedían la renta para que él pudiese pasar y poder vender y en ese tiempo eran grupos de servir secreto uno les llamaba a los asesinos que después supe por qué les llamaban a los asesinos ¿por qué? eran unos judiciales unos policías porque habían matado a unos se les había pasado la mano en el pozo y aparecieron en el canal del desagüe cerca las aguas negras el punto es que yo le cargaba su bolsa él se iba por un lado a otra banqueta y yo pasaba desapercibido y me acompañaba y iba vendiendo su material pero era marihuana y pasó el tiempo y me relaciono con más gente y después con más gente y después el bueno de toda esa gente narcomenudistas en ese tiempo le llamaban petróleos te digo que todo va cambiando modismos de lenguaje llegué con el bueno y este señor no sé a qué se deba te digo que Colombia no tiene caché pero este señor era el bueno de todo ese lugar y después se hizo mi padrino en el aspecto de la unión ¿sí me explico? me conecta con X, Y y Z y después empiezo ya a comprar más y ya empiezo a distribuir más y ya me lleva con cierta persona que vendía en la Nueva Tzacualco y me dice el nombre fulano y luego me lleva con otra dama y me dice el nombre fulano y luego me lleva en Martín Carrera con otra persona a donde existía el picadero fíjate ya era a gran más escala la tecata porque ni era cocaína ni era heroína ni era la basura de la heroína la tecata y había un picadero un picadero es donde llegas compras su material y te ponen un camastro ahí o en el suelo y viajas se acaba la rumba es tu viaje si sigues consumiendo bien y si no te dicen ya caminale parcero es muy difícil encontrar y llegar a ese lugar ahí llegué y me presentó a fulano y a la dama y luego la otra dama por allá y después ya a todas estas gentes al conocerme bien y decía el señor este porque cuando detuvieron al padrino Calderón el negro Calderón si lo puedo nombrar porque era el patrón lo detiene con una gran cantidad y lo saca a la revista Life y ya para salir en el Life wow era el bueno era el patrón él llega a Lecumberri y me quedo yo y me hago cargo de todo se llevan al bueno se llevan al bueno y me quedo yo y es como yo formo el imperio pero yo me hago cargo de la casa del patrón cuido de la esposa cuido de la hija me quedé como patrón y ahí se formó el imperio pero eso tenía que ser pasajero eso era efímero porque andando en ese movimiento hay tres caminos el hospital el cementerio o la prisión y me sucedió la prisión cuando yo iba recibo un mensaje de cierta persona y me dicen es que hay que llevar acá tal lugar yo lo llevo dije es mi dinero yo lo llevo si mando un emisario me gana con mi plata y de la villa para acá a la colonia Santa María de la Rivera porque yo tenía una relación con jóvenes de la casa del estudiante de Sinaloa ahí estaba donde estaba ahora el kiosco ahí tenía yo que llevarle cinco kilos yo vendía en Tlatelolco yo les llevaba a los estudiantes de Sonora yo les llevaba al edificio Nuevo León ahí yo llegaba y distribuía nombre de fibra sí pues había plata yo tenía un falconcito negro 68 de calavera cuadrada no bonito mi auto y ya pero andaba armado yo tenía dos tubos o sea hubo enfrentamientos con la policía así de banqueta banqueta párate pinchetito no no bello cabrón sí hermoso cuando tú le dan los balazos sí no qué chingón es una adrenalina al cien y ves cómo les vuelan los cristales no ni en las películas no ni en las películas yo bueno y hasta cuando recibí los impactos pero ya posteriormente me di cuenta que sí te vuelan los balazos cabrón porque cuando ves como tú piensas eso es un truco pero cuando recibí los impactos en el cuerpo dije no era truco ¿fue en esa vez? no eso ya fue posteriormente cuando entonces esa vez llegó con sus 5 kilos ahí cerca del kiosco y me detiene la policía cabrón hasta pienso que hubo un 4 ahí ¿te acuerdas de los 4? eso viene importantísimo porque el 4 me sigue cuando yo voy a entregar se presentan varios camaradas de traje y dije hasta con sombra porque usaban sombrero había unos camaradas que le decían Dick Tracy los del servicio secreto ¿no? tenían tandito es un tando el tando es el sombrero y ¿sabes por qué tando? porque había una marca que llamaban Tardán y tú traes un tando o sea un tardán es mucho dinero si un sombrero es como el 3 coronas no, sí no, no, no porque yo quise usarlo pero no me quedaba me balconeaba demasiado igual la gorra si de por sí tengo cara de chaca es peor y ¿sabes qué? que me detienen y me llevan a la 13ª delegación también el 13 es peligroso para mí y llegué a la 13ª delegación que está en la colonia industrial una colonia de mucho dinero una de las primeras colonias de la villa así la industrial y luego la linda vista pues tan pegadita que raro fíjate la clase bien jodida Martín Carrera el barrio y nomás brincaba una avenida linda vista de mucho dinero industrial de mucho dinero Guadalupe Tepeyac de mucho dinero y el jodido y no qué raro siempre ha sido eso siempre ha sido así el yin yang el equilibrio el jodido y el de dinero el oscuro y el claro la loquera total y sabes qué entonces me detienen me llevan ahí me empiezan a dar una madriza porque en ese tiempo te llevaban al pozo y me dan pozo y pedían al bueno y pues yo aferrado pero si el bueno soy yo no le creían no me creían pues traía un chavo un joven ese me vieron bien riendado yo tenía mis cadenas de oro mi mido de oro mis botas bien bellas mi blaze mi pantalón de mezclilla andaba fino pero bueno yo estaba sentado y me amarran pues llévalo al pozo dice el comandante en ese tiempo llévalo al pozo este voy ahorita aflójale las tuercas y ahorita verás que canta ranchero y como yo sé bien que mi país el sapo canta muy feo yo no era sapo para hacerlo yo una línea yo un buen cabrón y me empiezan a vender me quitan la ropa y luego me venden la la cabeza y me cargan y no sé dónde hijos de puta me llevaron pero de pronto punciendo el agua y me meten y me sacaban y me metían entonces no conforme con eso es porque yo no aflojaba pues yo no sé cantar el sapo canta muy feo al sapo lo pisoteamos y lo matamos y aquí el que canta ranchero también lo matan es la chiva es la borrega no cabe es un judas es un traidor y sabes qué no conforme con eso entonces sacan gas de repente y me echan gas en la nariz y luego me ponen una bolsa y ni así pues qué podía decir si el patrón era yo ¿por qué no íbamos a ir? ¿cómo me iba a ver yo? mal y me iban a matar total que se cansaron y a los tres días me llevan llega una una Julia que en ese tiempo le decían la Julia una camioneta de traslado y me suben y ahí vienen tres mujeres y nos suben a todos los que pues una cuerda para el palacio negro de Lecumberri y yo ya bien madreado bien asustado porque en serio entra miedo parcero porque me decían vas para Lecumberri y la banda vas para Lecumberri y ahora sí va a estar cabrón y que oía los comentarios y decía pues que yo ni sabe nunca había estado detenido 19 años no 18 iba a cumplir dije hijo de puta qué pasará qué pasará qué chingos va a pasar pero decía bueno pero pues sé fuerte cabrón porque mi abuelo cuando yo estaba niño me dijo un día hagas lo que hagas mijo echa pa'lante y yo dije pues sí echamos pa'lante ya nos suben y resulta que ahí van tres damas y ya cuando vamos llegando a Lecumberri pues veo así por entre las rejillas una construcción grandísima como un castillo dije la madre y esto qué es pues sí y baja pero antes de bajar se me tiembla el alma en serio para ser y soy honesto y me dice una dama de las que iban ahí ahora el hijo de la chingada no se ponga a chillar porque lo madreo una vieja y sentí así dije ay hijo de pinche madre esta vieja es cabrona que me paro firme y dije pues ya lo que venga fin y bajamos entramos a Lecumberri mis primeros pasos a mesa de prácticas me preguntan me preguntan mi nombre de dónde eres para esto yo no decía que de Colombia decía que era de Guerrero entonces tenía que inventar bien la historia esa y de dónde es tu padre de tal lugar mi madre de dónde eres tú de Arcelia Guerrero y se me grababa tanto yo soy de Arcelia Guerrero tu padre ¿cómo se llama? así así tu madre ¿cómo se llama? así ¿cuántos años tienes así? y constante para que si te apendejabas te daban trucha cabrón y bueno paso y me toman la foto ahí es donde veo estas cámaras y me toman la foto de frente con un numerote aquí y luego de perfil y luego otra vez y luego tocas piano pues hay que ir a tocar piano las huellas eso es tocar piano las huellas las huellas y una vez y otra vez ahora ya no se tocan nada más las huellas parece que ahora ya tienes que poner las manos así completas bien detectado y así fue el ingreso al Palacio Negro de Lecumberg por esos cinco kilos de marihuana yo pensaba como es pendejo este parcero que no se dio cuenta o sea te entra en tu mente una sin fin de cosas que dices como es posible que te hayas apendejado como no te diste cuenta de esas personas estaban ahí un cuatro llegué a la conclusión de un cuatro ¿cuánto tiempo estuvo? tres años seis meses ahí fue donde conocí al señor José Revueltas al señor Goyo Cárdenas que una ocasión en el Redondé me lo encontré y le hablé de mi situación jurídica porque cuando yo llegué pasó un tiempo y no me llamaban para nada y dije pues ahora ¿qué pasa? digamos ¿quién es Goyo Cárdenas? Goyo Cárdenas es uno de los más reconocidos asesinos seriales mexicanos así es ¿qué más? ese señor ¿fue sobrino? era sobrino de un expresidente de México el señor Lázaro Cárdenas ese señor mató como a siete personas mujeres mujeres no sé cuál sería su loquera o no sé cuál sería su idea pero el punto es que las mataba y creo las sepultaba a través de su jardín en su casa que vivía acá por la del Valle o algo así en Narváez que era una colonia de mucho prestigio y ahí lo conocí y yo andando en el Redondel un día me dice un camarada me dice mira Tito ese señor que va ahí es Don Goyito y volteé a verlo y dije Don Goyo Cárdenas se sonó muchísimo ese señor y me le acerco y le digo perdón señor Goyo quisiérame informar de algo con respecto a mí porque me dijeron que ese señor ayudaba a liberar a los presos no sé qué posición tendría ya posteriormente me enteré que estaba estudiando haciendo su pues estaba estudiando pero dije estudiando aquí ¿dónde hijos de puta? y ahí le llevaban sus libros estaba estudiando leyes y este señor me mira así pero traía un equipito atrás cuidándolo no era un preso común traía gente que lo cuidaba y empezó a escribir era un señor gordito medio calvito de lentecito así como de John Lennon y me miró y me empezó a tomar mi nombre y le dije ¿cómo te llamas? le dije mi nombre y yo pues con la desconfianza dije ¿qué escribe este señor? y me acerco y veo no, pues no le entendí nada posteriormente me enteré que era taquigrafía lo que estaba escrito símbolos signos y dije bien pero ni lo peleé ya después dije el señor me está choreando pero como a los 15 días me llaman al juzgado y subo al juzgado y en el juzgado me dicen ¿qué es de usted el señor Gregorio Cárdenas? ¿es su abogado? ¿qué es de usted? y si me ocurre y dije si lo conocen aquí tiene prestigio y fue así como empezaron las diligencias porque si no yo no hubiese sabido nada porque en Lecumberria había gente que llevaban hasta se habían pasado de su sentencia como no sabía nada e incluso ni leer analfabetas mucha gente en serio mexicanos y en mi país también gente del país donde soy es el Pozón zona de campesinos y también hay mucho analfabetismo y aquí en México igual entonces mucho preso que no sabía ni escribir ni leer pues se pasaba de su sentencia y agradezco al señor Goyo Cárdenas que me haya permitido subir al juzgado y de ahí se nombraba en mi expediente al señor Goyo Cárdenas como su abogado como mi abogado y de ahí salió y de ahí yo salí se me puso una caución de 3 mil 500 pesos si me cuesta una bronca conseguir 15 pesos para mi tatuaje imagínate 3 mil 500 pues con el tiempo se fue juntando se fue juntando hasta obtener esa plata ¿en ese momento ya estaba tatuando? no todavía no ¿verdad? pero antes de que yo saliera empecé a preparar porque de pronto mi tatuaje cuando me lo hizo el señor Miguel le dejó parte de su cabello no lo terminaban nada más está este el puro de línea y le faltaban los hilos entonces dije pero lo voy a buscar pero ya no lo encontré ese es algo increíble ya no lo encontré y yo pensaba pues ha de haber salido libre o lo mataron o está en el castigo y no podía ponerme a preguntar a la banda porque pues se prestaba como para pues para que lo quieres y problemas ¿no? y no lo encontraba y no lo encontraba entonces algo así raro pasó en mí y dije bueno pues a lo mejor era un diablo que me hizo un tatuaje o a lo mejor era un ángel que se fue a los cielos o se fue libre o lo mataron no sé o a lo mejor era un diablo que me dejó por herencia el tatuaje y se me metió tanto en la mente que dije pues entonces yo empiezo a fabricar la tinta y fue como empezaba por las noches a practicar utilizaba orines porque vi que Miguel sacó un frasquito así y echó unas gotas y dije ¿qué será eso? él nunca me dijo que si era agua o que era y fue así como empecé a practicar con orines con gotas de orin y después con agua hasta que quedó bien la solución esa y me picaba la mano empecé a hacer una estrella aquí y cuando vi que registraba mi piel dije ya tengo tinta ahora es cuando hay que tatuar si ya no está el tatuador este ahora soy yo el tatuador y fue así como empecé a hacer las famosas rosas negras entonces usted cae en Lecumberri Miguel lo tatúa y le deja este tatuaje incompleto pasa un año o tal no lo ya no se encuentran ¿no? usted lo busca para terminar el tatuaje porque su cabellito yo quería que se le viera más con más líneas si ustedes miran este tatuaje hasta quizás les parezca burdo pero yo lo amo es mi primer tatuaje es el rostro se puede decir que es mi mujer Rosario y es increíble ¿no? y de esa vez esa vez que usted Miguel lo tatuó usted vio como hizo la tinta exacto empezó a hacer el ritual quemó los peines llevaba una maderita cuadrada o rectangular y al prender los peines todo el hollín el humo se acumulaba en la maderita esa la volteaba raspaba y le echaba en un cacharro o en un vaso o algo así cacharro porque es el léxico que se utilizaba ahí un topper y después sacó de un frasquito y echó gotas y yo pensaba que eran orines porque nunca me dijo Miguel haz esto haz aquello no él se dedicaba el ritual debe de ser así el ritual te atrapa en ese momento porque si ustedes se dan cuenta un día lo haremos Ramiro y te vas a dar cuenta como el humo forma volutas de humo y se ven cráneos se ven brujas se ven diablos algo increíble es magia entonces hizo esto echaba gotitas entonces recolectaba peines los ponía en un refractario los quemaba todos los prendía porque no había encendedor con los cerillos esos de palo de maderita que hasta los agarrabas en la pared o los agarrabas en el raro que tenían no sé pero los agarrabas en las roples y se prendían rapidísimo no sé si haya todavía bueno y yo quemaba los peines y eso hizo Miguel quemaba unos peines recolectaba con una navajita y lo llevaba el vapor de los peines se impregnaba el humo el humo el humo todo ese hollín se impregnaba en la madera y yo lo he hecho ahora en el cristal y es mucho mejor pero para conseguir un cristal en la prisión si teníamos un espejito así chiquito para rasurarse imagínate un cristal grande o se te rompe aparte de que se te rompe sirve de arma claro si eres buen buen guerrero entonces de la madera raspaba todo esto y lo echaba en un recipiente en un cacharro todo el humo o sea si lo hubiésemos hecho ahorita se hubiese visto bien de fibra y entonces se perdía en ese momento este señor y yo después por eso es que yo menciono o era un diablo que habitó ese lugar y me dejó la herencia el tatuaje o era un ángel que se fue a los cielos y también me dejó de herencia porque después en el tatuaje viene algo de místico algo de mágico algo que te atrapa y que después cuando estás tatuando con la agujita te pierdes en el tatuaje y se te yo al menos así lo siento te impregnas de todo eso y te pierdes y empiezas a crear y hacer diseños y todo todo a tu mente se te va ahí y tus tristezas y tus alegrías tus deseos de libertad de nostalgia por la dama de nostalgia por el hijo de nostalgia por la vieja de nostalgia por el país todo se impregna ahí y ese tatuaje se lleva muchas cosas de ti ahora se ha perdido quizás porque ahora piden plata y los jóvenes del new school del tatuaje no aman el tatuaje como es porque el tatuaje es misticismo el tatuaje es magia el tatuaje es cultura el tatuaje es amor a mi modo de ver que haya otra persona que me lo refute y te aseguro que van a quedar en que eso es cierto así se hace ese ritual de la tinta después se amarró el palito y la aguja pero eran agujas de coser muy gruesas mi tatuaje tiene líneas muy gruesas y cuando se impregnan en la piel de él que se va a tatuar ahí se va todo eso el tatuaje es amor ¿cómo eran las maquinitas? no era una máquina era un palo y amarraba ahora ha cambiado todo ahora le dicen Han Poc y en ese tiempo era una un palo un palo y era arte arte puro era esencia del que tatuaba y rasgaba la piel Miguel rasgaba y yo observé tanto pues duré como tres horas esperando todo esto y yo veía cómo lo hacía y después se pierde ya no lo encuentro o se fue libre te digo el punto es que se fue pero el tatuaje me lo heredó él y es justo mencionarlo este señor si está en los cielos que lo dudo porque están como un diablo los infiernos algún día lo que sí estoy bien seguro es que algún día nos vamos a volver a encontrar y le voy a decir muchas gracias maestro Miguel porque usted me heredó el tatuaje yo sé que nos vamos a encontrar ¿cómo llegó a la rosa negra? un tiempo en el cual yo buscaba diseños yo hacía mis letras yo no era muy hábil para el dibujo pero practicaba y practicaba hasta escribía yo diseñitos hacía pequeños diseños y letras en manuscrita en hojas de estraza papel de estraza entonces en cierta ocasión un domingo que se fue la visita se acabó la visita en la crujía bajé al pasillo y de muy buena onda afortunadamente me encuentro el envoltor del mazapán la rosa y lo recojo porque vi la rosita esa y me gustó dije oh que bonita está y la vi lo planché lo limpi bien lo hice quedar así completamente plano y dije esta rosa está muy bella esta rosa la voy a tatuar entonces decía yo como la voy a hacer la dibujo y traté de pasarla dibujando porque para conseguir un lápiz en la cárcel de Lecumberripe estaba difícil iba yo al centro escolar porque llegó un señor llamado Alfonso Quiroz Cuarón que es familiar del señor Cuarón ahora yo creo que ese es su bisnieto o su niña no sé cineasta este ese señor era un un señor abogado Alfonso Quiroz Cuarón es un señor que luchó por por la ayuda a los presos y nos llevaron porque iba a dar una pequeña plática ahí en Lecumberri y fue cuando se hizo el aula para primaria y el aula para la secundaria luchó por los derechos humanos señor Alfonso Quiroz Cuarón hay una sala era abogado y yo di una plática en el INACIPE y ese auditorio se llama Alfonso Quiroz Cuarón coincidencias no sé algo increíble pero vuelvo a encontrar gente que yo vi una ocasión entonces iba ahí y conseguía yo cualquier hoja que se había caído por ahí entonces fue a la imprenta porque ahí en la imprenta en Lecumberri estaba la imprenta y hacían documentos oficiales con los sellos de con los sellos de la nación de México la del águila y dije pues un este papel papel de ese transparente papel de China que pues para poder pasarlo regresaba yo a mi celda y hacía con ese papel transparente y empecé a poner la rosa y la dibujé y la dibujé y la dibujé y después ya empecé a agarrar el paso con las pétalos y ya lo hacía con el lapicito tanto tenerla ahí pero de pronto vino a mi mente algo y dije si con el alcohol se pasa ahí fui a la crujía L y conseguí cinco pesos de loción que por cierto era una loción Ice Blue de Agua Velva y recién entonces les compro y me bromeaban los de dinero esa prisión era los de ladrones de cuello blanco y me decían me bromeaban porque pues va a llegar a ver tu chava te vas a alocionar le digo pues lo que tú quieras parcero pero véndemela y ya conseguí un frasquito y llegué a mi celda y me apliqué la loción y puse el envoltorio del mazapán la rosa no sé con qué material lo habrán hecho pero cuando lo quito la rosa estaba ahí y dije no de ahí soy y así fue como empecé a hacer las rosas del envoltorio del mazapán la rosa las rosas negras que es como su su trademark como el tatuaje representativo de título colombiano exacto porque no había tintas y la tinta era negra el humo era negro no había tintas de color no había tatuaje nada más los presos se tatuaban también la rosa canadiense de ahí la rosa canadiense ¿por qué canadiense? y canadiense porque cana es sinónimo de prisión cana es cárcel y yo le puse canadiense pues para que se viera más plus se viera más bonito porque me daba pena decir que pues que estaba preso que había estado preso y por eso le puse la rosa canadiense tatuaje canadiense de título colombiano último jale griego elegante y jale griego es una expresión de la prisión ¿qué quiere decir? jale griego es un tiro no pues jale griego sí es un con todo a fierrazos a madrazos a patadones a codazos a cabezazos a mordigas la onda es darle en la madre al que está enfrente este es un jale griego un jale griego y elegante porque se ve bonita la rosa jale griego elegante canadiense último jale griego elegante de título colombiano bien canadiense con sabor a mí que ahorita que dice el canadiense hay un documental que hizo que se llama el canadiense ¿no? de Fabián León López que ganó un premio sí acaba de ganar un premio en los Estados Unidos lo pasaron participó en un evento de cortometaje y ganó el primer lugar en Chicago parece y se lo llevaron para Beijing China y también estuvo en muy buenos lugares y se lo llevaron para Manzanillo Colima y también ganó un lugar y se lo llevaron para Mérida y también ganó un buen lugar y después en un momento dado me llamó Fabián y me dijo Tito ¿qué crees parcero que nuestro canadiense acaba de ganar un lugar un primer lugar le dije de seiscientos y tantos que participaron y me dijeron tienes que estar conmigo porque vamos lo van a pasar en Cinépolis Diana aquí en Reforma ya fue la premia en esa ¿no? ya fue ¿cómo le fue? magnífico una alfombra roja y bien bonita y fotos y pláticas y hablé con la directora de BBVA Bancomer y se nos otorgó un premio de ciento cincuenta mil pesos ¿qué chingón? chingón y hubo otra chica que vino de Londres y le dieron diez mil dólares y vino una chica de Puebla y también le dieron ciento cincuenta mil pesos fueron cinco cortometrajes estuvo muy chido ¿cómo se siente ahorita cuando cuenta su historia? cuando piensa en lo que ha vivido en lo que ha hecho en lo que ha pasado hasta el momento de estar aquí pues esto para mí es increíble yo en realidad tanto como el canadiense ya lo pasaron en la Cineteca Nacional en el 2-22 en Reforma en el Canal 22 en el 11 esto es increíble para mí no lo creo pero esa satisfacción me la llevó hasta la muerte pero es un ejemplo y esa inspiración lo que ha hecho ha pasado como usted ha dicho Diablo Diablos ya ha estado en lugares muy oscuros pero al final aquí está creo que el mensaje y de lo que habla es algo que más bien es donde nos debemos de enfocar en este ejemplo de voluntad de seguir adelante de fuerza y de fuerza y creo que también cómo usar el arte el arte del tatuaje para salvar una vida cuando yo tuve mucha plata era un orgulloso un prepotente yo también derramé sangre lastimé gente dañé gente le vendí droga a gente que no debía haber hecho y en la prisión entendí ese mensaje ahora puedo hablar a mucha gente que tiene adicciones y les puedo decir hermano mirad ven te doy mi mano ven caminemos juntos y vamos a hacer algo mejor evítalo y yo me pongo como ejemplo no porque fuera un adicto sino que puedo cambiar si yo lo deseo y vos también parcero ven toma aquí está mi mano ahora pues tengo muchos amigos amigos en el Face que no los he visto pero que me mencionan y me he sentido esta edad no van a onda usted tiene la esencia como para seguir luchando para que pueda ayudar a la gente y es un buen ejemplo y los hechos son los que hablan porque si las palabras convencen parcero los hechos arrastran yo quizás en este momento me atrapa la nostalgia el recordar a mis viejos pero algún día regresaría a Colombia quizás a dormir con ellos y ya en otro plano astral seguiré tatuando porque esa herencia me la dejó un señor que cuando lo recuerdo pues si me atrapa la nostalgia y hasta se me quebra la voz y ahí que el ser humano también por muy pinche potente que sea por muy poderoso que tenga mucha plata que tenga muchos bienes que tenga ese caché para las damas o para la amistad pues no te vas a llevar nada parcero cuando lleguemos a otro plano astral ya no somos nada o quizás sí no lo sabemos a lo mejor hay fagina y tendremos que formarle a la fagina no lo sabemos la fagina eso se me grabó tanto pues yo fui el cabo y posteriormente en el norte cuando yo volví a regresar también fui el cabo también coordiné ingresos COC y coordiné talleres error ahorita como ahorita como ayuda ahorita como canaliza su energía y que está que está haciendo bueno yo he participado a un lugar que se llama Pilares unos centros culturales y yo he acudido he hablado con la juventud y les he explicado que que el camino que llevan pues está equivocado ¿no? porque es ese efímero pues hay tres caminos tres lugares a los cuales pueden no llegar y si el joven entiende el mensaje que yo les puedo dar pues con eso me voy a dar por muy bien servido esa es mi forma de ayudar ahora quisiera yo participar en algunos lugares en los cuales hay adicciones y decir y hablarles y explicarles que ese no es el camino que si desea uno cambiar pues lo puede no hacer siempre y cuando tengas ese deseo de cambiar eso es buenísimo eso es todo exacto en el momento en el que empezó usted a hacer en el momento en el que Tito empezó a hacer el ritual este ritual de la tinta y que empezó a hacer el tatuaje ¿qué edad tenía en ese momento? ¿en que usted hizo su primer tatuaje y cuál fue ese primer tatuaje? bueno mi primer tatuaje ese fue los nombres de la familia del camarada que me la pidió no fue exactamente una rosa sino que hice el nombre de su mamá y pues también tiene mucha mucha energía ese el nombre de mamá es importantísimo en el ser humano más tatuado y no lo hice en letras manuscritas lo hice en letras de molde o sea el nombre de no lo recuerdo el nombre pero mis primeros tatuajes fueron esos y ya posteriormente ya empecé a hacer la rosa ya la rosita así el estilo del tatuaje que es a mano el canero la mayoría lo hace con puntos y eso ahora se llama puntillismo pero deja espacios se apunta un punto otro punto otro punto y entonces como yo observé a Miguel como lo hacía dije bueno pues yo rasgo la piel como si fuese cosiendo y se van y se va hilando se va haciendo más no hay espacios ¿por qué? porque nomás va rasgando conforme va siguiendo va siguiendo y se va haciendo la línea más más uniforme yo tenía 19 años cuando empecé yo salí a la edad de 22 años de Lecumberri la primera vez la primera vez y terminé yendo a firmar al reclusorio Oriente porque en el tiempo que ya se iba a acabar a quitar la prisión esa empezaron a hacer el reclusorio norte y vi como hubo cuerdas bueno digo cuerdas porque son remesas ahora dicen remesas hay unos cambios que menciono porque sé perfectamente bien que nada se puede quedar estático todo tiene que haber un cambio nosotros mismos vamos cambiando con el tiempo nos vamos aventando o sea hay cambios en la vida no puede quedarse estático porque no sería vida hacen el reclusorio están terminándolo a hacer y empiezan a salir gentes y se las llevan para el reclusorio norte y entonces a mí me toca después que se llenó o medio llenaron me toca a mí el reclusorio Oriente y yo estreno el reclusorio Oriente como los otros tantos amigos se estrenaron en el norte pero esto ya es la segunda vez no no de Lecumberri para allá la primera vez los dividieron cuando ya se quedó solo el Palacio Negro porque ya habían llevado a gente al norte y a otros al oriente primero se han en el norte y luego entonces el Castillo Negro de Lecumberri se queda solo ahí es cuando mucha gente que menciona que se escuchaban cosas raras y pues yo creo que sí porque son un chingo de muertos hay hubo colgados que se fugaron de manera la fuga los que se colgaron muchos que los mataron los ruidos algo increíble algo que suele pasar cuando ya hay una construcción que se queda sola y termino mi proceso en el reclusorio Oriente termino de firmar y pasa el tiempo para esto yo vuelvo a regresar a la colonia Martín Carrera ¿por qué? porque para esto yo conocía a mi otra mujer a la que estuvo conmigo y sigue estando conmigo y procreamos cuatro hijos y después conozco a otra mujer y procreamos otros cuatro hijos y después conozco a mi otra mujer y procreamos otros cuatro hijos ¿cuántas mujeres y cuántos hijos tiene? cuatro mujeres con 16 hijos cuatro mujeres con cuatro hijos cada una ahí el número cuatro y vuelvo a regresar a la carrera y es cuando vuelvo a retomar el mando de toda esa gente que había gente que ya se habían querido pues apropiarse de ese lugar y pues como pues si yo era el patrón salí y fue cuando pues hay momentos en los que uno derrama sangre ¿no? y como líder pues debe ser fuerte tanto en la cárcel como líder para mover a 100 gentes pues yo tenía que demostrar fuerza y rifar y cuando salgo pues ya hay gente que está al frente de ese negocio que yo había formado y pues como quitarlo pues de esta manera algún día me va a tocar y ni modo lo he hecho lo que ate y desate pues tengo que pagarse ¿no? todo tiene algún día me pasará la factura y por si modo mientras no llegue todo va bien sigamos rifando ¿no? y entonces como vuelvo a llegarme a ese lugar y entonces formamos un equipo llamado Los Elegantes fue cuando se hizo la entrevista con Jacobo Sauludovsky Jacobo Sauludovsky bueno ahí se arma ese equipo y sigo quedándome al frente ¿el equipo de Los Elegantes? ajá sí bien plus bien alineado así y es cuando se lleva a cabo el movimiento de una camioneta de valores ¿cómo? del robo de una camioneta de valores el asalto a una camioneta de valores esa era la misión esa era la misión gente de Colombia y gente de aquí y preparamos el plan de ataque observamos todo el plan y todo bien todo bien ¿cuánto tiempo le tomó prepararlo? como seis meses pero nunca nos percatamos de un rondín que andaba de civil y cuando ya todo estaba preparado y vamos saliendo se hace el enfrentamiento y empiezan los balazos las luces artificiales los fuegos artificiales y matan a un amigo mío y se mueren dos custodios de valores y de repente siento los golpes yo en el pecho en las piernas y ¡pim! caigo pero yo vi claramente con el arma que yo tenía cómo volea uno y se siente bien bonito pero también cuando siente los chingadas también se siente bonito la adrenalina está al 100 y me caigo me arrastro ya no puedo caminar ¿cuántos disparos le dieron? me metieron cinco balazos entró uno en el abdomen uno en el tórax dos en la pierna y uno en el tobillo y ya no se puede hacer nada entonces voló la plata volaron mis armas ¿cuántos se iban a robar? íbamos cinco ¿pero cuántos se iban a robar? no pues eran ese dinero iba para el hospital de petróleos mexicanos entonces eran mil y tantos millones de pesos sí valía la pena sí y sí valía la pena porque llevar y quererme robar por decir entrar a una residencia y robarme un aparato no, no, no eso no era para uno nosotros éramos la plata en cash me decían mis camaradas colombianos en cash parcero en cash sí en cash vamos vamos yo voy pero no se logró y fue cuando volvó a regresar al reclusero norte bien grave muriéndome casi sin dinero sin imperio sin familia y sin libertad y llego ahí ya muriéndome y me empiezo a presionar la banda que estaba ahí que presionó dinero y no se les dio nada y fue así como recibí la sentencia de 36 años ¿cuántos años tenía? tenía yo duré como cuatro o cinco años tendría como 35 años y le dieron 36 años y me dan 36 años de sentencia y me aventó 25 les pago con 25 de ahí del reclusero norte me recupero llega gente de mi país dos damas y me llevan mi plata no toda porque no pueden dejar pasar tanto dinero y me dice mira parcero no te preocupes tal y tal están bien están en cierto lugar no te preocupes pero nunca se cantó me pedían a ellos porque se fueron dos y pues como yo creo que como buen cabrón y sabedor de las cosas que van a pasar o puedan pasar pues debes soportarlo todo y llegaron dos damas y me llevaron una cantidad de dinero y tu dinero está depositado en tal lugar eres un buen parcero y como es una hermandad la que se lleva a cabo entre los colombianos hay una unidad una unión muy grande cuando yo llegué me fueron a ver unos hermanos colombianos y me tendieron la mano presos es como los judíos los judíos te facilitan una plata tienes que regresarla pero al que llega o al que requiere igual así nosotros y fue así como pasó un tiempito y me recuperé y ofrecí un dinero al director al jefe de vigilancia y me quedo coordinando ya no era yo era el coordinador de ingreso toda la gente que llegaba nueva yo le pedía que dos mil que tres mil que cien mil un varo un varo si entran tienen que pagarte un varo la fajina no quieres hacer nada se te cuida tranquilito ahí no me lo toquen yo llegaba mamá y me pagaba llegaba la hermana y me pagaba nunca tuve una mala acción para con la familia porque eso no iba conmigo la idea era el dinero y volví de nueva cuenta a andar con mi hermido de oro me usaba mucho hermido de oro tenía un comander ya después un comander redondo bonito de oro mi cadena de oro mi reban a la línea y después coordino ingreso y coordino COC y llega una persona y después me dan talleres y coordino talleres y después llega un camarada un chileno era había sido el director de la ex minera de Cananea una mina imagínate si no había dinero pero era noticia y cuando yo llego él llega y le digo y empecé a hablar con él sabes que parcero se trata de esto vos sos no es de aquí tú eres de tal lugar y vienes a robar al mexicano y yo en representación del mexicano vengo a pedirte tanto dinero dame dos millones de pesos este cabrón no hace poncha cuando sube al juzgado las cámaras lo están enfocando y ahí dice que le están pidiendo dinero y se me cae la casa y me llevan para el oriente y ya sin ser nada llego al oriente y llego al oriente y ahí me piden dinero a mí y ahí empieza la guerra cuando se están ahí como coordinando y no hay nada y no hay nada y no hay nada y tuve problemas y me iban a matar ahí en el oriente me tirotearon cuando estaba ya durmiendo y me tirotearon pero no duermes en la cárcel no duermes y me tirotearon y me la capoteo y pum después me empiezo a relacionar con la gente pesada vieron que no hubo nada y me peleo con un tal Canchola el que secuestró a Rubén Nomás Romano y nos tenemos un pedo grande y no pues que y matan a su pareja a su causa y se hace un fiestón bien grande esos movimientos de la prisión pero me relaciono con toda esa banda pesada y empezamos a preparar la fuga pero a raíz de la pelea con este con José Luis ya no me puedo ir o sea no me puedo ir porque si o me mata él o lo mato yo y se va a frustrar la fuga y hablo con con este Héctor Cruz Nieto con este Andrés Caletri López pura gente pesada y les digo que yo no me voy bueno el punto es que el 31 de diciembre de 1995 como a las 5 de la tarde 6 de la tarde estoy en el teléfono hablando con mi dama diciéndole sabes que que yo no voy yo no voy mami yo no voy en eso va pasando así modesto viva la víbora José Luis Sánchez Canchola Benito el primo de la víbora y Felipe y me gritan Tito y me hacen así y ya van con gorras con guantes y con las armas ya se iban ellos salen del anexo 5 del dormitorio anexo 5 del dormitorio oriente y Héctor Cruz Nieto Andrés Caletri López salen del modulo Nacho Granados el Estolinque un guatemalteco a la fuga pero iban con las armas como entraron las armas pues solamente ellos saben y hacen un intercambio de plomo y se van y se van 13 y yo me quedo y el 5 de enero llegan a mi celda y me llevan para la penitenciaría que yo sabía dónde estaban que no son mis amigos pero no sé ni dónde están el que puede saber es el que dejó o pasó todo el momento para allá se le había de verdad o X cantidad le llegaron al precio y permitió el paso esos son los movimientos que se llevan a cabo cuando hay una fuga mucho dinero llegaron armamento pesado imagínate quién más sabía a lo mejor no sabía exactamente el lugar pero sabía que se iban a ir y así pasó el punto es que llego a la penitenciaría y por lo mismo hay presión hay golpes hay muchas broncas y cuando llego a la pen la gente cuando yo estaba en el norte ya está en la penitenciaría y cuando llego me empiezan ya llegaste Tito ahora sí y otra vez hay presión y también ya me iban a matar arena me masacraron me dejaron tirado en una celda estuvo pesado paseo afortunadamente no era el momento y me recuperé fue cuando pasó el tiempo y dije pues ahora voy por el cambio y fue cuando sucedió lo del gimnasio si recuerdas que charlamos con las mancuernas estuvo chido pues era el momento era el desquite era el cambio y paso un tiempo y después ya me relaciono con con el coordinador general y sigo tatuando porque en el norte ya tatuaba en el oriente ya tatuaba pero ahí fue cuando hice mi máquina en el norte hice mi máquina con una cuchara la doblé le puse un pedazo de pluma corté la pluma le amarré un motor porque de la grabadora que me llevó un custodio le di una plata y me metí una grabadora chiquita recuerdo bien blanca y la desarmé en la noche y le quité el motor no me costaba nada escuchar música pero yo lo que quería hacer una máquina aunque tenía la coordinación pues tenía todo el tiempo para hacer algo y ahí tatuaba ya hacía las rosas ya con una máquina de cuchara de cuchara pero como no tenía la fuente de poder o un eliminador de corriente entonces utilizaba un vaso con agua y metía un cable el de corriente y el otro cable para la tierra y estos eran los dos polos del motor y cuando lo hice mi motor empezó a funcionar increíble pero nadie me decía qué hacer sabes por qué me di cuenta de eso esta es tierra con sal el agua el cable porque yo iba a la biblioteca a mí me ha dado mucho por la lectura me gusta buscar leer leer y ahí me di cuenta de cómo se pasaba la corriente la tierra directa y la corriente directa o sea que es por eso que me daba cuenta cómo fabricaba una máquina pero nadie me dijo qué hacer cómo doblar esto ya lo traía en la cabeza una locura si tú quieres bien positiva todo el que investiga trae algo en su mente que le está enviando esos mensajes vamos a hacer esto y todo empezaba conmigo por eso es que checaba yo aquí dije si me tatuo yo pues agarre mi máquina y me hice una pluma porque en ese momento esa pluma significaba una unión tiene un listón como una mar como cuando te vas a casar que te pon yo cumplía 25 años de casado con la señora mi mujer la de Martín Carrera y en la penitenciaria me la hice conmemorando los 25 años o sea algo o sea que un tatuaje no es por tatuarte tiene que tener una esencia un mensaje un porqué para que te lleves a cabo un tatuaje entonces la máquina de la cuchara fue en el norte así es la penitenciaria del norte no en el reclusorio norte entonces entonces la la primera máquina fue de cuchara en el reclusorio norte así es y pues realmente cuando me trasladaron por allá pues todo se queda no te llevas nada y llego al oriente y ahí empiezo a fabricar otra de cuchara y en ese tiempo tatuaba en la esplanada del reclusorio oriente a un lado de la esta bandera pero ya entonces le ponía la banda le pagaba su lista y para que estuvieran al tiro de que si el rondín llegaba porque resulta que en el norte los primeros tatuajes los primeros tatuajes que hice se los estaba yo tatuando a un chavo en mi celda y ahora sé que en el tatuaje pues los jóvenes tienen que llevar a cabo un curso de primeros auxilios y pues ahí pues cuáles los primeros auxilios estoy tatuando a un camarada en la pierna le estoy haciendo una rosa cuando de repente se empieza a torcer y se convulsiona este camarada entonces llamo a la banda y les digo agárralo, agárralo y empiezo a levantar mis cosas y lo agarramos de un pie otro dedo de pie de la mano y pues que lo aventamos para afuera de mi celda dije si se muere que se muere allá afuera aquí dentro no, este muerto no lo cargo yo dije pues esos son los primeros auxilios y todavía me asentí le pegaba unas cachetadas y dije pues despierta cabrón despierta que tienes que te pasa pues me asusté y dije puta madre que pasó entonces quito todo y guardo todo porque estaba prohibido tatuar todavía no se podía en la cárcel no se podía hacer esas cosas así abiertamente mucho menos tatuar agarramos un toque de marihuana pues era una chinga y dinero todo era dinero y así es como pasa eso se lo llevo al servicio médico y dije bueno pues son los primeros auxilios y hago mención porque pues si te marca bien chingón y ahora pues si el tatuador tiene que llevar a cabo los primeros auxilios asepsia guantes y yo pues sin guantes sin cubrebocas con esa cosita que se ponen ahora aquí una bata que parecen que van a hacer una cirugía mayor me llevan para el oriente y todo se queda ahí porque todo lo que pasa en la cárcel todo se queda ahí quién se habrá quedado con mi máquina pero después supe que ya había tatuadores en el norte con máquinas de cuchara nadie más estaba tatuando en ese momento en el norte no usted era el único así es y increíble quiero decir que entonces mis máquinas fueron la herencia de todos los que están ahí y ya después me llevan al oriente y ahí vuelvo a hacer otra cuchara y seguía tatuando de pronto viene a mi mente algo así y dije bueno pues vamos a hacer otra máquina más chica ¿por qué? porque la cuchara era de metal y en determinado momento la cuchara es la punta así donde va la pluma y el ángulo donde amarras el motor es que es lástima que no me da que no hay pero entonces ¿sabes qué? la inquietud es cabrona el ocio es peligroso dicen por ahí que el ocio es la madre de todos los vicios pero también de la creatividad yo empecé a afilar la punta esta en el suelo e hice una puntita bien bonita cabrón entonces agarraba el motor y lo ponía aquí cuando le quitaba la pluma y quedaba la punta así imagínate un tiro entraba porque entraba ahí en la cabeza o en la panza o en los brazos entraba la punta cabrón entonces un día la toparon y me hicieron un broncón me querían llevar el castigo y se la llevaron entonces dije pues ya ahora la cuchara la van a estar viendo muy seguido entonces hice la máquina de encendedor que es esta mira órale ¿ya viste? sí es un encendedor es un encendedor ¿cómo lo hace? el encendedor le quito la qué chido eso sí te voy a arreglar una máquina de encendedor un día quito esto quito esto le quita la puntita ¿no? ¿cómo se llama? quita como el casquillito de arriba sí todo esto lo quito quito la piedra bueno el resorte el resorte aquí esto hay un resorte donde está la piedra y al girar esto avienta la chispa y esto abre esta válvula sí esta válvula es donde sale va a salir la aguja se hace un hoyo aquí ese sería bien hacer una chinga entonces corto aquí y amarro un motor con entonces como no había el hilo agarraba de mi calcetín el resorte o de mi boxer ingenio puro cabrón algo bien chido entonces todo eso y por aquí por donde sale el gas destapas y se vuelve utiliza todo el gas hasta explota entonces ¿sabes qué? por ahí pones una pequeña poleita aquí y gira y por donde sale el gas sale la aguja o el resorte y agarras tu máquina y tatúas y cuando llegaba la báscula o llegaba el custodio agarraba mi máquina así no pues no hay nada el encendedor cabrón que te quieres llevar pues no hay falla cinco pesos y ya se iba feliz se iba a comprar su chesco o su piedra de a cinco pesos sí claro porque a poco crees que no haya que ustedes claro para soportar el peso dicen sí no 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 o sea esto es te voy a regalar te voy a regalar una máquina de encendedor Ramiro va y te voy a regalar una máquina de cuchara para que veas ¿con qué sueñas ahorita? pues para mí yo mi gran pues mi sueño es poner un estudio de tatuajes ahorita en la actualidad este yo te pongo mi puesto en el tianguis de la raza y vendo mis cosas vengo vendo mira hay algo que a mucha gente quizás no lo sepa pero te voy a hacer bien derecho porque dicen que hay que hablar con la verdad y no me pesa ¿sabes qué? ni me da vergüenza para ser yo tengo muchos amigos pero son puros niños me ven y me gritan ¡eh! colombiano ¿sabes por qué? porque yo vendo en un kinder yo vendo libros didácticos vendo revistas vendo juguetes vendo refrescos vendo dulces en una primaria en otra primaria y en un kinder eso a mí no me denigra parcero yo aprendí que se debe de un respeto hasta el que lustra las botas porque es un trabajo que está desempeñando entonces a mí no me pesa decirlo parcero ni me duele ni me avergüenzo así como presumo de que yo era un hijo de puta y que armé un imperio pues también puedo hablar con eso de eso y sin pena alguna por eso yo me gano mi plata mi venta es mínimo de 500 600 pesos diarios y ahí la voy llevando y mis tatuajes que llegan a mi casa y tatúo en mi casa pero mi gran deseo es poner un estudio grande donde acude a la gente aunque mi espacio sea pequeño pero lo quiero poner de una manera como si fuese una celda de Lecumberri ¿me entiendes? barrotes pósters mis dibujos otra una muy chida y aspiro a dejar algo para la gente ya sea un tatuaje ya sea un dibujo un recuerdo mío una playera donde tenga yo una rosa el que diga tito colombiano y venderlas o sea porque es malo de aquel hombre que se ensobervezca y si quiere subir hasta las cuernos de la luna y sienta la prepotencia y la soberbia su golpe va a ser bien cabrón el que se quiere ensobervecer hay que ser honestos y hay que hablar con la verdad no me denigra ahorita que te escucho que te escucho y que te escuchas hablar ¿habría algo que piensas que te hubieras dicho a ti mismo a los 17 a los 20 años? pues mira yo este quizás mucha gente dice es que no tuve la familia es que tuve eso es mentira parceiro porque si tú deseas ser el malandro que ya traes en tu alma pues lo serás así tengas mucha plata así tengas al padre que te está diciendo tranquilo parceiro no hagas esto ya eres porque ya lo traes pero a mí me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho mira Tito entiende que este no es el camino mira vamos porque yo recuerdo parceiro que en la primaria yo descalzo iba a la escuela la primaria y sabes que me decían las maestras aprendete bien esta lección esta como se dice esta oración porque es 10 de mayo y tú vas a hablar ante el micrófono y vas a decir esta declamación decían y yo decía sí y fui bien bien feliz y me la aprendía y sabes que sea una maestra me compraba unos zapaticos parecido eso imagíname me cala pero ya llegaba el 10 de mayo y todos los niños con sus madres ahí al frente y yo hablando y moviendo los brazos o sea ya lo traía yo eso y hablaba y me lo había grabado de memoria y les decía qué chingón y el trabajito que había hecho ¿sabes a quién se los regalaba? a nadie en parcero no había la jefa y todos los niños dándoselos a sus mamás y las jefas abrazándolas 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 a las niñas y yo nadie cabrón y sabes que decía me la iría corriendo y me metía cabrón entre la milpa y sabes que en el panteón donde dormía los 24 de diciembre le gritaba a la jefa oye mamá ¿en dónde estás? y no llegaba en el panteón de la Martín Carrera cabrón de huevos te lo digo había ratos en los que me quebraba cabrón ese hijo de puta pues es porque estás solo ese era el momento en que más me dolía pero si me hubiese gustado que hubiera acudido y que hubiera dicho amigo no te preocupes aquí vamos a comer algo algún día vas a dormir conmigo está pinche pariente bien pinche pero bueno vamos a ir para adelante pero ahorita ya no estás solo ya no ahora no pues está cabrón parcero no creas que todo es dulzura en la vida ya pasé situaciones en la prisión bien cabronas pasé cuando me estaba yo muriendo pasé gacho y ahora ¿sabes qué hago parcero? mi mujer mi mujer que estuvo conmigo ¿sabes qué le sucedió? le amputaron una pierna parcero y ahora yo la cuido cabrón ahora yo cuido de la señora en mi caleta yo la hago parcero yo hago la comida parcero yo cuido de la doña le pongo el arpón yo la cuido parcero ¿y sabes por qué la cuido? porque ella me dio un chingo cosas bonitas me dio cuatro hijos las otras las otras tres se fueron y me dejaron y ella se quedó al frente y estuvo conmigo y por eso le cuido y por eso la atiendo no soy un hijo de puta ahora me doy cuenta que también tengo buena onda le inyecto le doy su comida la meto al baño ándele mamacita véngase bromeo con ella parcero si tú quieres le brinco y le hago que ría cabrón la doña no tiene ya una pierna cabrón pero yo la conocí chavita cuando tenía 15 años y ella jaló conmigo cuando llegué ahí y de ahí compré una caleta y nos fuimos a vivir nos casamos entonces es como no darle algo chido no chido no tengo plata soy jodido pero saco mi trabajo soy honesto no robo no escondo no trafico no ofendo no daño no estorbo parcero parcero y por eso soy feliz a eso venimos y no pasa nada mira si sabes que la miro y digo hijo de puta tan bella que eres mujer y ahora no puedes caminar con esa plata que se nos dio ahí la llevé y le compré su prótesis parcero me siento chido porque pues con quien con quien lo platico cabrón a quien se lo comento no hay bronca mira vos soy mi camarada muchas gracias que chingón y no me da pena chido cuando haces con el alma algo algún día vende al rebote quizás mira acabo de despedirme y le dije ya me voy mamita cuídese mucho tiene ahí su comida si tito cuídate mucho ok va pero si yo me dobleo como ahorita paseo ante ella sabes que va a pasar que se va a dar para abajo no sabes que mami que mira vamos sus terapias yo se las estoy dando parcero le pongo su prótesis aunque de repente mi pinche me revelo cabrón y le digo cámara vengase vamos a caminar y vamos y vamos y vamos ahora suéltese de acá y haga este ejercicio oye cabrón está bien creo que está bien está muy bien si ella me dio todo su amor todo su cariño todo su juventus y me dio cuatro hijos pues creo yo que ahora es justo regalarle algo de mi tiempo de su amor de su compañía de su comprensión exacto que aunque de momento ella está en la cámara y yo estoy en la mía ya está escuchando una música o ya está comunicándome con la otra dama sí pues hay que ser honesto hay que ser la neta cabrón porque andamos ahí con pinche mentira ¿no? aló aló mami sí este y de repente me paro y abro la cortina o abro la puerta y me acerco quedito y le escucho el corazón y le digo sí todavía está viva la doña pero sigo siendo el malandro no sé qué me pasa y se ríe ella es mi hijo de la viejita todo lo que a veces yo estoy a revivir ahorita ya valió madre mi tito qué chingón eres un ejemplo hay que seguir hay que seguir como tú dijiste para adelante como decía el Che sí para adelante mi abuelo me lo decía tú decías el Che como decía tu abuelo sí ese señor me ponía aquí en sus hombros e íbamos en los sembrayos de la coca y yo veía así bien bello cabrón como ahora cuando camino por el del tomado de la mano con alguien no he sido y me decía echa pa'lante mi hijo todo lo que tú hagas echa pa'lante nada más no dudes en lo que vas a hacer mira y te voy a decir una palabra bien neta cabrón no presumas de pavorrear con plomas de guajolote en el culo si me entiendes no presumas de mucho ni te pares el rabo pues porque te presumes de que tienes y que al final de cuentas no te vas a llevar nada en serio ni posesiones ni damas ni hijos ni dinero ni fama cabrón cuando llegues a ese lugar vas a vestir la misma ropa que todo el mundo la tierra parcero si o no si totalmente y tus tatuajes esos si esos si van conmigo los tatuajes siempre si esos si porque decía yo mira los grandes maestros de la tinta del rojo y la grana y la tinta negra eran los grandes maestros talacuilos aquí los aztecas los que hacían los códices los que hacían todo ese tipo de señales para que la gente se transmitiera ellos eran los amos de la tinta negra y la grana y el rojo y empiezan la letra de ellos empieza con T ¿verdad? y tatuaje empieza con T ¿verdad Ramiro? y Tito empieza con T quiere decir que yo tenía que ser tatuador ¿verdad? que chingón Tito muchas gracias muchas gracias por tu tiempo por tu plática muchas gracias por la confianza eres una inspiración hay que chingarle hay que chingarle por eso sí hasta la victoria siempre como decía Che Guevara gracias ¿sí o no? siempre así es y gracias a ustedes pues porque me dan su tiempo porque me escucharon mira eché el vago y ya estoy relajado cabrón al ratito llego a casa y me voy a la barra y ahí me pongo más chido siempre ejercicio sí siempre ejercicio es una de las de las mejores terapias que puedas tener para cuando pues se requiera porque luego uno no hay moneda de oro para cero luego no falta el niño que te diga ay a poco así pues sí cabrón vengase vamos a rajarnos el cuero ¿cómo es? ¿tiro griego? un jale griego elegante un jale griego elegante un rezo vámonos rezo gracias Tito un jale griego elegante un jale griego elegante